Mamá la carana era una mala madre, autoritaria y dominante, represiva, amenazante y gritona, no la querían ni sus hijos, mandaba, regañaba, amenazaba, insultaba, daba garrote, hacía sentir mal a sus hijos, en todos los desaprobaba, bajaba su autoestima, papá la crán que era bueno le decía, modérese a la crana, no sea autoritaria ni represiva, no insulte ni regañe, ni castigue, ni medio mate, utilice una disciplina con amor, con razón y con diablo. Los hijitos alacranes fueron despuestos los adictos, alcohólicos, amargados, se fugaron de la casa, llegaron a ser criminales y murieron en la cárcel. Por culpa de mamá la crana, que usaba una pedagogía no recomendable, sino perjudicial. Disciplina sí, exigencia sí, normas sí, pero disciplina con amor, exigencia con amor, normas establecidas en común, dialogando con amor.